Contigo en la distancia estoy Soy Arturo Saucedo. En 1984 el editor Rogelio Carvajal nos presentó y desde entonces surgió con Carlos una gran amistad. Originalmente a Carlos le interesaban mucho los géneros de vanguardia y los géneros que se estaban dando en los ochentas, particularmente en Estados Unidos, Canadá, Europa y México. Él siempre tendió puentes con las nuevas generaciones y siempre estaba atento a los nuevos fenómenos culturales. A su vez nos acercó muchísimo más el coleccionismo. Él me permitió ver el surgimiento y crecimiento de algunas de sus colecciones y también la manera en que él tenía un punto de vista profundo sobre determinados fenómenos culturales. Así surgió un grupo que nos veíamos todos los sábados en lugares como la UCEBA o Plaza del Ángel. El grupo que frecuentaba el Fisgón, Ricardo Pérez de Escamilla, Carlos Monsiváis, otras personas también y yo. En cada una de esas reuniones había una gran pasión y un gran conocimiento del cual surgieron varios proyectos personales, proyectos curatoriales y proyectos personales míos. Es así como también Carlos me enseñó la autonomía como uno de los más altos valores. Él siempre tuvo una distancia con el poder y esa distancia muchas veces se manifestaba con la ironía y sobre todo manteniendo un punto de vista independiente, un punto de vista propio. Es así como su perspectiva de la política me dio la oportunidad de conocer lo que realmente pensaba sobre determinados fenómenos. En particular, sobre el COVID, yo creo que tendría él alguna frase con ironía sobre lo que estamos viviendo. Él diría en este momento que lo que cayó como anillo al dedo al proyecto es el cubrebocas. Gobierno de México